Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y con nosotros dos nuevos invitados. Con nosotros está Iván Capuzano, buenas noches. Don Iván, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien aquí. Pasado por agua en Madrid, cosa sorprendente en esta época del año después de la racha que llevamos. Ha caído una buena, ¿no? Sin duda, sin duda. Merece la pena. Merece la pena, ha refrescado, ha refrescado. Con nosotros también está don Raúl Sánchez. Buenas noches, don Raúl, ¿cómo está usted? Hacía tiempo que no venía por aquí. Sí, efectivamente, pero siempre es un placer estar aquí otra vez con vosotros y con vuestros telespectadores. Pues amigos, vamos a empezar y vamos a empezar con esta noticia. La Fiscalía Europea ordena a la Guardia Civil que registre Red.es por el escándalo Begoña Gómez. La actuación trata de dilucidar si en la investigación contra la mujer del presidente Sánchez se han visto afectados fondos europeos. La unidad central operativa de la Guardia Civil se ha personado en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información relacionada con la investigación que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno de las cartas, por orden de la Fiscalía Europea. La información la ha adelantado en su momento el Mundo y la ha confirmado Europa 3. ¿Y qué es lo que están buscando? Pues los correos electrónicos. Señor Campuzano, fango, mentira, trolas, bulos, ultraderecha, cuando viene la Fiscalía Europea y ya se mete a investigar a Begoña Gómez y los fondos europeos, ¿qué pueden decir estos desalmados? Pues es que la Fiscalía Europea todos sabemos que es fascista, de ultraderecha, que está controlada por jueces también europeos, corruptos, como aquí. Ese es el discurso que le gustaría al presidente emplear y de hecho va a emplear. Yo me lo imagino diciendo, joder, la primera Fiscalía que no controlo yo, porque todos sabemos de quién depende la Fiscalía. Sé que esa frase está muy manida, pero viene a colación. Yo creo que en este caso los de Red.es poco van a tener que ocultar, porque al final los correos es entre pocos intermediarios. Lo que tenemos que ver es hasta qué punto ha habido manipulación de los concursos públicos y sobre todo las adjudicaciones al socio de Begoña Gómez Barrabés. Pero también es cierto que realmente la Fiscalía Europea solamente va a investigar lo que tiene que ver con fondos europeos. Que no se nos olvide que, como al final el fango por parte de Pedro Sánchez va avanzando día a día y el caso va avanzando día a día, no nos olvidemos todavía de Víctor Aldama, no nos olvidemos de Coldo, no nos olvidemos de las reuniones con Europa, porque parece que eso es de una época pasada del pleistoceno. Y esto es hace dos semanas. Son expertos en desviar el tiro, en desviar la abstención. Ojalá todos se quedasen simplemente unos fondos europeos, pero es que hay mucho más. Hablaba, hay noticias que están llegando y el juez está mirando de que esto puede ser una auténtica red de corrupción. O sea, todo presuntamente, porque lo tiene que ver la justicia. Es experta en captar fondos europeos. Sí, sí, o sea, que se preparaba, buscaba los fondos europeos o los contratos de los fondos europeos para conseguirlos y todo tenía, milimétricamente, pasaba lo mismo. O sea, los contratos eran un 60% temas objetivos, un 40% subjetivos y siempre Barrabés tenía la máxima puntuación y ganaba por un poquito, aunque la propuesta de Barrabés fuera económicamente muchísimo peor o no cumplía las cláusulas del contrato, como no cumplía el plan de igualdad. Efectivamente, ahí está el problema, sobre todo, que hay de fondo, no tanto por la parte de Begoña Gómez, sino por parte de quiénes son los que han ejecutado dichos concursos públicos, quién ha sido el que ha hecho la valoración de criterios subjetivos, porque, claro, aún siendo criterios subjetivos, cuando se hace un concurso público, hay que valorar esos criterios subjetivos, aunque sea de manera interna en las mesas de contratación. Pues bueno, yo creo que hay, pues hay que hacer una auditoría bastante interesante, al igual que con el tema del caso Mascarillas, pues aunque nos podamos creer lo que nos podamos creer, el propio Ministerio de Transportes, pues hizo una propia auditoría interna y una auditoría externa para evaluar qué ha pasado. Pues yo creo que en este caso, si hubiera una auditoría interna de Red.es, hubiera una auditoría interna de cómo se han ejecutado esos fondos, a lo mejor incluso nos encontrábamos más sorpresas, porque yo no me puedo creer que casualmente haya ocurrido todo en el último año, es decir, desde que se dieron los presupuestos Next Generation y los tres años anteriores, esta señora ha sido una monjita de caridad. Yo me quiero preguntar, porque al final siempre vamos tirando del hilo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, qué nos podemos encontrar durante los primeros años de gobierno de Pedro Sánchez. A lo mejor hay más sorpresas que podamos ver. Lo podemos encontrar de todos, amigos. Pero yo, lo hemos puesto antes al principio, pero quiero ponerlo de nuevo, porque dice la lista letal de Ayuso sobre el offer del PSOE a cuenta de Begoña Gómez. Yo creo que es que esta descripción que ha hecho hoy la Presidente de la Comunidad de Madrid es perfecta. Cada vez que los jueces investigan la corrupción del PSOE, se lanzan como nienas. ¿Se acuerdan del pobre juez Barbero que estaba investigando la corrupción o la financiación ilegal del Partido Socialista? Por cierto, único partido condenado por financiación ilegal junto CIU. No hay más partidos que estén condenados. Pero vamos a escuchar a la señora Ayuso hablando de esto. Nosotros lo que estamos ahora es para saber por qué una mujer sin titulación, con un marido cuya tesis falsa procede, por supuesto, de universidades privadas, han estado haciendo supuestos negocios que están empañando el nombre de la universidad más importante de la Comunidad de Madrid durante meses y ustedes callados. Tanto que atacan a la empresa privada, que han hecho metiendo a la empresa privada en la universidad pública, qué han estado haciendo con todo eso. Y eso es lo único que queremos saber. Se comportan como los pre-trampistas, ya que dicen ustedes. Lo hicieron con la jueza Alaya, con el juez Marino Barbero, con Gómez de Liaño, con Teresa Rivera, con el juez Marchena, con el juez Aguirre. Todo aquel que se ha acercado a investigar la corrupción del PSOE ha sido perseguido, damnificado, humillado. Ustedes son los que promueven el lawfare porque no respetan la justicia. Que un presidente le diga al pueblo, no hagas caso, todo es falso, ese camino no te conviene, la verdad soy yo, sígueme. Eso que hace Sánchez tiene otro nombre, en otras latitudes, muy peligroso. Gracias. Señor Sánchez, la verdad es Sánchez. A ver, a mí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. O sea, como una persona que en este caso, según Pachi López, es la presidenta del gobierno, porque ya realmente ahí se le ve el ramarazo que tiene, nombrando a Begoña Gómez como la presidenta del gobierno, o sea, a donde estamos llegando, un portavoz del Partido Socialista, que tenga que decir eso de la mujer del presidente, ya dice mucho. Pero realmente es que dices, ¿cómo puede ser una persona que no tiene formación, esté codirigiendo un máster? O sea, cualquier otra persona, cualquier ciudadano particular, que no tuviera la condición de ser mujer o marido del presidente o presidente de un gobierno, obviamente no tendría esa opción. Es decir, todos tienen que pasar por tener una formación específica para poder codirigir un máster. Pero a mí tampoco me sorprende, porque viendo un poco la escuadra política que tenemos en España, ahora mismo, que ha habido ministros que han estado hoy como ministros, que no tienen formación, es decir, realmente yo no entiendo cómo es que ha podido haber ministros en el gobierno de España, el gobierno socialista, o que no han tenido la formación adecuada para dirigir las carteras que estaban dirigiendo en ese momento. Entonces, con ese ejemplo, pues a mí no me sorprende que Begoña Gómez haya estado codirigiendo. Y si vemos realmente la carrera profesional que ha tenido, porque hasta entonces todo ha sido a raíz de que fue, lógicamente, su marido, el presidente del gobierno, ascendió al poder. Hasta entonces no estaba dirigiendo ningún máster, de hecho no se la conoce tampoco ninguna especialidad, creo que estaba como profesora externa, si no recuerdo mal, también, pero sin ninguna formación. Entonces, te da un poco a entender es por qué parece como que hay dos varas de medir. El resto de los ciudadanos tenemos que tener una formación para llegar a un puesto determinado y ejercer en la universidad o cualquier máster. Y sin embargo, si eres presidenta, o en este caso la mujer del presidente del gobierno, pues puedes acceder a una serie de privilegios que los demás ciudadanos no pueden. Yo opino a usted de que ayer, con todo el cuajo, se presente Pedro Sánchez en un mítin en Málaga con su mujer, imputada. Y encima el tipo, que por cierto tenía el brazo una herida, al parecer, según dicen las malas lenguas, de los golpes que da por las paredes, al conocer que su mujer estaba imputada y que tiene que ir a declarar. Pero, o sea, es que esto ya no tiene indignidad ninguna, ni vergüenza alguna. Y el público aplaudiendo, o sea, aplaudiendo a unos posibles corruptos. No, bueno, el público obviamente son simpatizantes y militantes, pues están haciendo su papel, ¿no? Realmente están ahí de palmeros, entonces no puedes esperar mucho más. Pero bueno, eso pasa en todos los partidos políticos, ¿eh? O sea, que los simpatizantes, da igual lo que pase a nivel político, vaya corrupción o no, que van a apoyar a su líder, ¿no? O sea, recordemos las palabras de hace unos días de Oscar Puente que le llamaba el puto amo. O sea, realmente te das cuenta a dónde estamos llegando y un poco el lenguaje que se está utilizando al referirse a una persona como diciendo el puto amo. Es decir, da igual lo que pase, da igual lo que haga, haya corrupción dentro de su entorno familiar, porque estamos corrupción ahora en el tema de Begoña Gómez. También hemos hablado aquí alguna vez del hermano, del presidente del gobierno también, ¿no? De que está tributando en este caso en Portugal y el patrimonio que tiene, que no sabemos realmente, porque no sé, no entiendo yo por qué en Hacienda no ha investigado eso, ¿no? Estamos hablando del hermano de Sánchez. Sí. Y del hermano de Begoña Gómez, ojo, que también se estaba estudiando poner una denuncia por dos millones a una productora, que se dio aquí la exclusiva, la dio el señor Darmão. Sí. Y del padre. Efectivamente. Del caso Playbol. Entonces, ¿te das cuenta un poco cómo todo el clan familiar se está beneficiando de que el presidente del gobierno esté ahí en la Moncloa, no? Dices, o sea, si tú analizas la carrera profesional y el patrimonio que tienen todos los que están a su alrededor, todos han medrado para arriba. O sea, es decir, ¿realmente qué ha pasado para que toda esta gente se haya aprovechado de que... Por eso, obviamente, por eso Pedro Sánchez no quiere dimitir, porque en el momento que dimita, pues se cae todo el chiringuito y todos los que están a su alrededor dejarían de estar ahí, dejarían de aprovecharse la situación esa, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta un poco realmente cómo la situación política que tenemos en España y cómo todo vale para seguir en el poder? Es decir, realmente, pues dices, hay corrupción, da igual. O sea, y que tenga que venir la Fiscalía Europea a investigar aquí, te das cuenta realmente un poco la imagen que estamos dando de cara al exterior, ¿no? O sea, a mí me parece bastante lamentable y también que va a ser casi un año, ¿no? Que se cerraron las elecciones y qué leyes han salido del Parlamento, si no ha salido casi nada. Es decir, ¿para quién están gobernando ahora mismo los miembros del gobierno? ¿Están gobernando para los ciudadanos o están solo intentando salvar su puesto para con el sentido de decir, bueno, vamos a hacer todo lo posible para mantenerse en el poder, pero nos da igual a los ciudadanos, por mucho que digan. Y luego, pues tenemos, lógicamente, como tú bien comentabas, el tema de los mítines, que intentan ir de víctimas precisamente porque ellos piensan que les puede ayudar en el momento de las elecciones europeas, lo veremos a ver, los resultados que saca el Partido Socialista, y creen que todavía, que el victimismo todavía vende. Pero eso yo tengo mis dudas de que pueda ser así. Señor Paz, ¿qué imagen para la universidad pública y privada española que haya una chupa dirigiendo una cátedra sin tener titulación? O sea, que cuando estaba dando clase, estaba dando clase a gente que tenía titulación superior a ella. Y luego tenemos un presidente de gobierno cuya tesis ha sido plagiada. Y ya no solo plagiada, sino que se dice que encima se le ha escrito un negro. O sea, ¿qué pasa en la universidad cuando vemos que los dos que dirigen este país, los dos que comparten el colchón de Moncloa, pues, bueno, tienen esas preventas, ese derecho de pernada en la universidad? Y, bueno, pues hay un silencio absoluto. Las universidades españolas no pintan nada hasta hace relativamente poco. Siempre había un número de universidades españolas en el ranking de mejores universidades europeas. Hace muchísimo que ninguna pinta absolutamente nada. En concreto, la Complutense, que no me voy a remontar a Cisneros, lógicamente, pero en tiempos contemporáneos, era una muy buena, desde donde he estudiado yo, era una muy buena universidad. Y hoy no vale absolutamente nada. Por cosas de este tipo, por lo que has descrito de la mujer del presidente del gobierno, por la propia acción del presidente del gobierno con su tesis, en muchos países de Europa dimites a la primera de cambio. Por eso esa fiscalía europea viene aquí, porque se rasga las vestiduras viendo o sospechando lo que puede suceder aquí. Pero aquí no. Y nos hemos acostumbrado a una serie de cosas que no son normales. Se decía que, bueno, que de alguna manera es normal, y yo quién sé lo que se quería decir, que era comprensible que los afiliados y simpatizantes de un partido jalen a un presidente que le rodea la sospecha del delito. Bueno, es que no es normal. Es común, ha sido común en estos años en España, pero no es normal. Fijaos, por ejemplo, que por cosas muy similares, el Partido Socialista de Grecia o de Italia ya no existen. Y los simpatizantes y los votantes de esos partidos socialistas tuvieron la decencia de decir a esta basura no seguimos votando. Así que no es normal, ni es ético, ni es moral. Y en otros países, y estamos hablando de Grecia e Italia, que tampoco es que sean los modelos éticos a seguir en el universo, llegaron al convencimiento de que con esa basura no se podía seguir. Aquí parece ser que sí, que podemos tirar otros 20 años aguantando este tipo de partidos basura. Señor Capuzano, ¿se imagina usted que Sánchez gana las elecciones este domingo? Porque hay una desmotivación generalizada en este país. Bueno, es que es normal que haya una desmotivación generalizada. Yo creo que hay que ir analizándolo incluso hasta por bloques. ¿Qué es lo que ha llegado de la desmotivación de la izquierda a la motivación? Por un lado, los buenos resultados que ha tenido el Partido Socialista en las dos últimas elecciones autonómicas. Si bien es claro, el País Vasco y Cataluña no son precisamente dos autonomías que sean fáciles para la derecha o el bloque constitucionalista, han tenido un muy buen relato durante los últimos meses. Por otro lado, el personificar el victimismo en Pedro Sánchez, ahora en Magoña Gómez, y esas dos cartas, pues han movilizado a una izquierda, que es lo que también le hizo ganar a Pedro Sánchez las elecciones en el 23J. Y también, por otro lado... Bueno, no la has ganado. Ganar es gobernar. No, no, pero perdió las elecciones. Perdió las elecciones, pero es el que está sentado a la moneda. Eso sí, después de comprar los votos. Efectivamente. Por la razón que sea, hay esta cosa que, bueno, nos está dando titulares y, sin duda alguna, nos está dando mucho de qué hablar, ¿no? Pero lo que está claro es que, también por otro lado, y yo creo que es importante destacarlo, por parte de la derecha, le sigue el Partido Socialista gestionando la agenda mediática. Es decir, el votante del Partido Popular, el votante del Partido Socialista o de cualquier otro partido, a la derecha del Partido Socialista, se da cuenta que va a rebufo de las noticias del Partido Socialista, de las propuestas del Partido Socialista, que ve que, incluso, aún habiendo votado en masa, no ha conseguido echar a Pedro Sánchez de la Moncloa y que, teniendo en cuenta que la participación europea, pues ya de por sí es baja, ¿no?, en las elecciones, y teniendo en cuenta que, incluso, hasta las encuestadoras, que son poco sospechosas de favorecer al Partido Socialista, están diciendo, cuidado, que estás 3, 4, 5 puntos de ventaja, pues, claro, es que eso es un signo de desmovilización absoluta. La falta, también, creo yo, en esta campaña europea de presentar ilusión. O sea, ¿cuál es la ilusión que ha presentado, incluso, más allá del Partido Socialista? ¿Qué ilusión han presentado los partidos para estas elecciones europeas? ¿Cuál es esa propuesta estrella que me lleva a mí a votar a cualquier partido, en general, en España? Entonces, al final, ese cisma político de vamos a intentar separar lo que es la vida pública habitual de lo que se pone en esta campaña, al final, se ha juntado todo y nos lleva a votamos a Pedro Sánchez porque, pobrecito el mío, que está siendo investigado injustamente por jueces fascistas que le persigue la ultraderecha, o voy a votar a partidos de derechas por el mero hecho de que no quiero a Pedro Sánchez. Entonces, es como una repetición de unas elecciones españolas, pero de una manera un poco rara porque tenemos una circunscripción única. Yo creo que falta más ilusión en las campañas electorales. Pues, amigos, la verdad, ilusión es E. Si votan en masa y Sánchez es arrasado, sería el principio de fin. Pero si no votan y gana Sánchez, estaría la población española respaldando que Begoña Gómez tuviera su cátedra sin título, que se quedara con el software, que hiciera cartas de recomendación a Barrabés, el caso Mascarillas, que ella hiciera contratos de 2.500 millones de mascarillas fraudulentos, etcétera. Voy a leerle la siguiente noticia. Dice, Begoña se apropió en 2020 del nombre de su cátedra y en 2022 de la herramienta. A ver si lo ponemos. Ahí lo tienen. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? María, cuéntanos. Begoña Gómez, nada más llegada a la cátedra complutense, arranpló con todo, ¿no? Bueno, realmente lo que hace es registrar esta marca a su nombre antes incluso de mover la cátedra, porque ella lo pide justamente cuando estalla la pandemia, a principio del 2020, en marzo de 2020, ante el Ministerio de Industria. Le contestan en octubre, noviembre, que le dan esa marca, transformación social competitiva, y de ahí ya empieza a tener reuniones ya en la Universidad Complutense, porque necesita un profesor que la vale para poder desarrollar esta cátedra, que recordamos que es extraordinaria y que hemos accedido también a una serie de pliegos de condiciones y realmente cómo es la normativa, ¿no?, en la Universidad Complutense, a la de circunstancias extraordinarias y se está avalando que ya tiene, bueno, un currículum, una trayectoria, que la hace ser merecedora de esta cátedra extraordinaria. Vamos también a contar una exclusiva en la última hora en tu programa y es que Manos Limpias está preparando también una petición al juez del juzgado 41 de Madrid que lleva el caso de Begoña para que abra, en este caso, otra pieza más separada. A ver, a ver, espera un momento, la exclusiva, a ver si lo ponen los compañeros a la palabra exclusiva, que nos van a dar una exclusiva en directo, una más que nos da María Montero. A ver, empiece de nuevo. Manos Limpias, ¿qué va a hacer? Sí, Manos Limpias va a solicitar ante el juez del número 41 de instrucción que lleva el caso de Begoña, en este caso, si su señoría lo estima, una pieza separada para investigar todo lo que tiene que ver con la adjudicación de esta cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. Manos Limpias va a presentar pruebas que hemos publicado nosotros sobre ese software, esa portal de la herramienta del software del máster Begoña Gómez que se encuentra alojado en Estados Unidos. Va a presentar también, va a pedir la comparecencia al rector de la Universidad Complutense para que aclare en qué condiciones, en qué términos se le da esta cátedra extraordinaria a la mujer del presidente del Gobierno, cómo ha cumplido los requisitos ella, qué tipo de currículum ha presentado y las condiciones, además de esta información que hemos destapado en cierre quital sobre cómo puede tener los servidores de los correos electrónicos alojados en Alemania, tanto de la página como del máster, y por otra parte, ese portal que aloja esa herramienta, ese software, para las empresas españolas que quieran captar fondos, que de eso va el máster de Begoña Gómez, para su propio desarrollo, cómo puede estar alojado en un servidor de Estados Unidos cuando la normativa está hablando de que pertenece esta información a la Universidad Complutense y, además, al tener los correos fuera de lo que es la seguridad de esta propia universidad y ese portal de la herramienta alojada en Estados Unidos, pues no controla la seguridad al completo de este máster de la Universidad Complutense. Además, recordamos que el servidor en Estados Unidos tiene una legislación completamente distinta que no tiene nada que ver con la española ni con la europea. Por lo tanto, Manos Limpias pedirá al juez de instrucción del 41 que abra una pieza separada por el caso máster de Begoña Gómez. Pues ahí tenemos la exclusiva de María Montero. Y por fin, se estaba tardando ya mucho, ¿no, señora Montero? Porque, claro, una señora que no tiene preparación, por cierto, hay una querella ya contra Begoña Gómez, precisamente, y contra el rector por darle la dirección de una cátedra sin tener la titulación adecuada y sin cumplir los requisitos que marca la Complutense. Pero es que, señora Montero, estamos hablando de que se apropia de un software, de una aplicación que es propiedad de la Complutense. No solo que lo lleva fuera a los servidores, sino que, además, ese software, que es de todo, porque es de un organismo público que es la Complutense, lo arrampla. Y que, además, recordamos que la financiación viene de empresas españolas, que hay un convenio, que también es muy importante ver la financiación y cómo se ha ejecutado luego ese tipo de financiación en el máster de Begoña Gómez. Y que, además, en ese máster participan entidades de la talla como la Cámara de Comercio Española, que ya se ha retirado, por ejemplo, Copimes, que representa lo que es el empresariado español, que tiene un peso enorme. Y también hay que señalar que parte de los miembros de la UTE, de Barrabés, que también está denunciado por manos limpias como presunto cooperador necesario de Begoña Gómez, en este caso, y, por otra parte, miembros de KPGM, también aparece en el máster de Begoña Gómez. O sea, que tenemos dos empresas que van repitiendo miembros en las actividades de la mujer del presidente. María, lógicamente, quiero leerte otra noticia. Otra noticia que hay sacado vosotros, ¿no? Dice que caso Begoña Gómez denuncian que la mujer de Sánchez intentó influir en las contrataciones a Barrabés. El sindicato, manos limpias, también ha ampliado su denuncia por el caso Begoña Gómez y ha presentado ante el juez un informe que dice que la mujer de Pedro Sánchez trató de influir en la mesa de contratación con sus cartas de recomendación para las UTE. Cuéntanos esta noticia que hay sacado. Sí, además, en este caso, este documento lo han presentado ya ante el juzgado. Es un informe que elaboró, que lleva toda la investigación también de manos limpias, lleva muchos temas en este sindicato que es Javier Cordero y se basa en datos puramente objetivos. Por ejemplo, Begoña Gómez, ¿por qué haría cartas de recomendación para estas adjudicaciones o subvenciones a las UTE de Barrabés cuando ella ni es institución pública? O habría que preguntarse, como dice manos limpias, si representa a la Universidad Complutense en este caso para recomendar a esta empresa para estas subvenciones. ¿Por qué? Porque para hacer este tipo de prestaciones de dinero público o te avala una entidad pública que dice que ha sido un empresario que lleva trabajando y que ha recibido otro tipo de subvenciones públicas, es decir, que tienes una antigüedad, te avalan con un certificado, literalmente hay que presentar un certificado, o bien te puede avalar una empresa diciendo que tienes una trayectoria. En este caso, ni Begoña Gómez puede avalar con un certificado público a Barrabés para estas UTE, ni tampoco, que sepamos ha trabajado para él, puede avalarlo de una manera privada. Por tanto, esas cartas tienen ese sentido porque no podría actuar ni de una forma ni de otra. Sin embargo, manos limpias directamente le pregunta al juez ¿realmente es legal que la mujer del presidente haga estas cartas de recomendación o de declaración de interés, como dijo su propio marido Pedro Sánchez? ¿Realmente esto se puede hacer en España? Y por otra parte hay un dato muy interesante y es que cuando se dan las subvenciones a la empresa de Barrabés hubo otra empresa afectada, perjudicada, que lo reclamó y de hecho el Tribunal Administrativo de Recursos de Contratos en España suspendió estas subvenciones durante un tiempo, durante dos o tres meses, y luego realmente ya no hizo nada y avaló este proceso de adjudicación a las UTE de Barrabés. De lo cual, manos limpias también, en su escrito, pregunta a su señoría si este tribunal pudo ser influido en esta decisión, ya que la reclamación de la otra empresa quedó fuera de juego y Barrabés al final consiguió las subvenciones. Barrabés va a ser interrogado en el hospital. ¿Puede ser decisiva la declaración de Barrabés? Porque claro, Barrabés puede pasar de testigo, también ha imputado, y además lo que diga puede implicar directamente a Begoña Gómez, ¿no? Realmente yo creo que tiene que sentirse muy presionado, no solamente por la presión mediática ciudadana, sino porque es una pieza clave en este engranaje, debe tener muchísima información, no sé si hay pinchazos por parte de la UCO a las comunicaciones entre él y Begoña, porque para determinar el tráfico de influencias también habría que ver algo muy concreto, como si Begoña le llegó a prometer que alcanzaría esas subvenciones, si hay un intercambio, puede ser cualquier tipo de información. Yo creo que este hombre es una pieza clave y que debería decir la verdad, porque efectivamente te pueden citar como testigo y acabar como investigado, además es que ya está denunciado por manos limpias como cooperador necesario. Y luego hay un pequeño inciso también que me gustaría comentar de cara a ese máster y a esa futura denuncia inminente por parte de manos limpias, que está recabando muchísimos datos por parte de voluntarios de la informática que están ayudando al sindicato, me consta, y por otra parte recabando toda la información jurídica que puede, toda la legislación vigente. Pero es interesante destacar que hay un documento clave que realmente también manos limpias va a pedir y es que hay una comisión de revisión permanente de estudios, es un organismo de la Universidad Complutense, que realmente es el órgano clave si realmente pasaron el filtro para que Begoña Gómez fuera titular de esta cátedra extraordinaria. Si no pasó el filtro, hay algún serio problema también dentro del engranaje administrativo de la propia universidad y si pasó el filtro, tienen que demostrar fehacientemente por qué pasaría este filtro y por lo tanto fue titular ya de esta cátedra. Y por otra parte, hay que trabajar mucho y muy duro para que se respete también a los estudiantes, no solamente de la Complutense, sino de toda España, sobre todo los de informática y telecomunicaciones, porque según me cuentan expertos que hemos consultado, tanto el portal, el software, la página web y cómo están alojados en otros servidores extranjeros, los correos electrónicos, es de muy baja calidad, es un trabajo informático muy básico, muy primitivo y que realmente la valoración que hacen es de mediocridad incluso de este trabajo que se ha hecho informático para el máster de la mujer del presidente. O sea que expertos valoran como mediocre este tipo de trabajo y además el alojar los servidores, como hemos dicho, en otros portales extranjeros que no tienen nada que ver con España. Le voy a leer una última noticia. Dice que ingenieros de Andalucía promueven una nueva denuncia contra Begoña Gómez. La acusan de hacerse pasar por informática. ¿Qué opinas de esto? Pues que me gusta que la gente, sobre todo lo que tiene que ver con colegios profesionales, incluso, ¿no? Lo estaba comentando con fuentes de la Universidad Complutense que están extrañados de que ningún colectivo estudiantil, sindicato estudiantil, miembros de la facultad, en este caso de informática, también se levanten en pie y pongan reclamaciones. Además, fijaos, con lo que estamos hablando, los que hayan sido miembros de este máster, de la mujer del presidente del gobierno, imaginaos que se sienten perjudicados y empiezan a reclamar porque se están enterando gracias a los medios de comunicación de que a lo mejor ese máster no es lo que ellos pensaban cuando lo contrataron. Habría que ver cuánto pagaron y realmente si ellos acceden a ese portal donde está esa herramienta famosa, el software de Begoña Gómez, realmente cuánta utilidad tienen, si les ha servido para algo y realmente la calidad, ¿no? Las empresas tendrían también que hablar de la calidad de todo este periplo, ¿no? Tanto para el software como el propio máster, ¿no? Si realmente les ha servido para algo. María, como siempre, un placer tenerte aquí en El Mundo del Rojo. Recibe un fuerte abrazo. Igualmente, abrazos. Y amigos, vamos a contarle un popurrí de noticias porque es que si no, no nos da tiempo. Dice, el máster de Begoña Gómez en la Complutense no se impartirá el próximo curso 24-25. Dice, la Complutense mantiene, atención, que tiene un segundo máster de Begoña Gómez, el que enseña a captar fondos públicos y privados. Toma ya. La Asamblea de Madrid investigará los favores del rector de la Complutense a Begoña Gómez. Otra más. Dice, la Universidad Complutense inicia, atención, claro, una investigación interna para comprobar quién es el titular del software de Begoña Gómez. estaría ya de lógica. Pero, atención a esta noticia y esta noticia es muy importante porque aquí ya la han pillado con el carrito de los helados. Dice, sospechas sobre la apropiación del software de la Complutense por Begoña Gómez. ¿Pagó el impuesto correspondiente si se llevó el software en secreto? ¿Ha pagado el impuesto en la sociedad 100% suya a nombre de la que anotó el programa en cuestión? Las sospechas sobre la apropiación de la mujer del presidente del gobierno del software de la Complutense encargado a tres grandes empresas y terminado de financiar con fondos públicos no dejan de crecer. Fuentes de la agencia tributaria consultadas han trasladado una duda. Si se llevó el software en secreto ¿Ha pagado el impuesto correspondiente de la sociedad 100% suya a nombre de la que anotó el programa en cuestión? Se preguntan porque sería un tanto extraño que lo haya ocultado y luego lo haya declarado pues mira aquí tenemos a dos economistas señor Sánchez lógicamente habría cometido dos delitos uno fiscal bueno a lo mejor no es un delito fiscal es una falta administrativa pero si se quedó con el software y ha declarado que lo tiene dentro porque se lo quedó a su empresa luego declaró ese software como un ingreso de la sociedad hombre eso habrá que investigarlo creo que es un suma y sigue lo que pasa es que bueno no sé si sabremos realmente si se paga el impuesto pero ahí también es verdad que los inspectores en este caso de Hacienda tendrán que analizar realmente si se hizo ese pago del impuesto en función de los beneficios hemos de tener en cuenta además que como comentabas en la noticia uno de los máster ya va a dejar de en este caso dirigirlo porque los patrocinadores como son la Fundación La Caixa y Reales Seguros han decidido desligarse es decir viendo todo el ruido que está viendo ahora mismo mediático con todo eso no quieren que se les asocie en este caso con este tipo de posibles corruptelas entonces en cuanto las empresas ven que que están asociados a los máster de Begoña Gómez pues salen corriendo con toda la lógica posible porque dices no al final es un riesgo reputacional que pueden tener en este caso las empresas entonces claro si vemos realmente que hay un posible no delito pero a lo mejor sí una falta administrativa como tú bien comentabas por no haber pagado el impuesto veremos a ver qué importe tendría que ser ese impuesto a ver si porque luego hay unos si supera los 150.000 120.000 euros ya sería sí sería un delito fiscal efectivamente entonces hay que ver realmente cuál es la la cuantía de en este caso del impuesto y bueno y luego por otro lado como bien comentaba María también las tres empresas que cedieron digamos ese software gratis para la app la app que desarrolló Begoña Gómez como fue Telefónica Google e Indra que estamos hablando de casi más de 150.000 euros entonces si vas sumando cantidades son varias por un lado el patrocinio que han tenido estas dos compañías más el desarrollo de la app de manera gratuita porque claro estamos hablando porque es la mujer del presidente si tú como ciudadano anónimo pides a estas compañías que te financien un software de manera gratuita pues obviamente te cierran las puertas y te dicen que quién es usted para pedirme usted ese tipo de favor entonces pero claro es un poco el aprovechamiento que estamos viendo realmente del cual es el puesto que tiene en este caso la mujer del presidente para poder optar a este tipo de prebendas o este tipo de beneficios que cualquier otro ciudadano no puede acceder precisamente porque es un ciudadano anónimo y no tiene ese poder de influencia que ha tenido la mujer del presidente yo la interpretación que saco de todo esto ha sido un papurri de noticias es que tienen un severo problema en distinguir entre lo público y lo privado se creen ya hubo una ministra que dijo que lo público no era de nadie que era buenísimo pero se ha dado un paso más adelante y han pasado a que lo público es suyo y entonces pueden disponer de ese software y de lo que les eches encima de hecho meterse cuando ha comentado Margallo lo de Milley y en algunas otras ocasiones y en el fondo todo lo que está sucediendo la mujer del presidente habrá que recordarles que no es una institución pública es la mujer del presidente es una persona física y que tendrá que aguantar todas las cuestiones penales que si lo cree la investigación lo cree la judicatura pues le tienen que caer es muy gracioso esos másteres que en el fondo son una filfa y no saca cuartos los másteres tal y como están concebidos y por eso en gran parte las universidades españolas no valen para nada pero es muy curioso que se haya mantenido el máster de enseñar a captar fondos públicos parece ya una sorna pues vamos a continuar vamos a continuar continuando con más noticias dice el software de Begoña utiliza el contenido que pagó la Universidad Complutense de Madrid con el logo y el mail de su empresa es que es increíble pero vamos a conectar con el señor Ceci Fidalgo Don Sergi ¿cómo está usted? muy buenas tardes ¿cómo están? buenas noches perdón buenas noches son las 23 y 35 de la noche Sánchez está en mi ciudad y aunque no he ido se nota por aquí unas ciertas interferencias le ha perturbado a usted el sentido el sentido de la hora esto por aquí no es broma lo he tenido a 300 metros bueno a 500 metros pero no me he acercado bueno lo primero que te lo voy a preguntar ¿cómo están en Barcelona después de que en Madrid haya ganado la número 15? bueno yo soy del español con lo cual a mí yo todo lo que haga que el Barça sufra a mí me divierte o sea que yo he encantado pero bueno ¿cómo están los vecinos y todo eso? a hundidos 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 obviamente o sea yo una anécdota yo hace 4 no sé hace 4 o 5 años 6 años cuando Valverde no sé creo que fue Valverde o no sé no me acuerdo ganó Liga y Copa y el Barça está contento habían hecho el doblete pero estaban todos amargados porque el Madrid era una Champions y yo les decía pero oye pero si habéis ganado Liga y Copa ¿qué más queréis? no pero es que ese Madrid gana no nos sirve yo no entendía nada claro es que son así no quieren que ganar ellos quieren que el Madrid pierda exactamente más del Barcelona son antimaderilistas sí así son bueno voy a aclararle la siguiente noticia dice una ex directiva de Globalia admite que enfrió su relación con Begoña tras comentarse que se pudo extralimitar cuéntenos usted qué ha pasado con esta señora que que trabajaba en Bacalúa me parece sí 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 exacto era bueno de hecho fue expresidenta de Bacalúa bueno pues básicamente que a comparación del Senado y ha reconocido que bueno que Begoña Sánchez asistió a algunas reuniones se celebró la empresa de la matriz de la Europa en 2020 y que Begoña estaba y que bueno teóricamente que en esa reunión no se tocó el tema del posterior rescate pero sí que ella que esta mujer se llama Leticia Laufer cuando más adelante se aprobaron las ayudas del Consejo de Ministros aunque insisto en las reuniones que ya estuvo en principio no se trató pues empezó en fin la relación porque eso son palabras textuales que ha recogido Voz Populi se pensaba que se pensó que se había extralimitado según la que según Pachi López es presidenta del gobierno entonces hombre no es nada probatorio ni nada definitivo pero sí como queda como que este halo de sospecha de que hubo algo extraño pues un poco ese testimonio ayuda a ello no decir vale yo no escuché como esta mujer insiste no escuchó que hubiera una petición directa por parte de los responsables de Europa por lo tanto ya no fue testigo de eso pero sí que cuando se dio pues se apartó un poco porque ella reconoce que con Bengo ya comenzó una relación digamos más o menos fluida que se mandaban mensajes al móvil casi con mucha frecuencia y que de repente lo cortó le voy a hacer una pregunta usted cree que Marrabés que es el guardián de los secretos de Begoña Gómez puede decir algo que sea determinante para que Begoña sea ya procesada yo creo que Marrabés lo que hará en todo momento es defender sus intereses y por lo tanto yo no sé si Marrabés yo creo que si tiene esos secretos y que no sé si lo que no sabemos esos secretos si son buenos o son malos para Begoña yo creo que no hará nada que le perjudique y teniendo en cuenta que bueno Pedro Sánchez sigue siendo presente del gobierno pues para que se ha metido en problemas insisto yo no sé si Barrabés sabe o no sabe yo no sé lo que Barrabés pues puede contar o no y si lo que puede contar es que yo creo que todo este caso más que un caso penal más que creer que Begoña hizo algo ilegal lo que ha hecho cosas son que son moralmente y éticamente reprobables pero yo creo que penalmente no tengo tan claro que vaya a llegar a nada va a ser difícil probar que Pedro Sánchez realmente pues estuvo detrás de todo esto aunque podamos pensar lo que podemos pensar y sobre todo porque es todo muy feo pues solamente las cartas de recomendación si tú eres la mujer de presidente del gobierno lo de mandar cartas de recomendación escribirlas ya es como no no o sea eso en un país tipo Reino Unido Estados Unidos Francia ya te había costado la dimisión aunque no sea ilegal es horrible y no puede ser un presidente del gobierno cuya esposa haga ese tipo de cosas aunque no sean delito a partir de ahí yo creo que como estamos ante un presidente amoral que no tiene ningún tipo de digamos de respeto por la ética ni por lo que piensan los españoles pues él va a jugar muy fuerte y yo no sé si nadie del entorno que pueda ser algo de este caso va a abrir la boca porque Sánchez lo que ha demostrado es que si se cargó a Ábalos se cargó a Camencalo se cargó a todos los suyos ¿qué no va a hacer con alguien que no sea de su entorno? a cargar me refiero ya me entiende usted políticamente o socialmente por lo tanto yo no creo que Barrabés diga nada insisto yo no sé lo que sabe pero lo que sepa se lo va a guardar para evitar que Pedro Sánchez que ha demostrado que juega muy fuerte pues pueda enfadarse le voy a leer ya una última noticia dice el emporio Sánchez Begoña en el epicentro de la causa de la corrupción de Pedro del Partido Socialista ¿usted cree que los negocios que van son transversales Begoña Sánchez Sánchez Begoña es la clave de la corrupción de la causa de corrupción del Partido Socialista? Venimos de Filesa recordemos que Griñán no está en la cárcel ya no hablamos de los seres que eran casi mil millones de euros casi mil millones ya nadie habla de los seres parece que nunca existieron eso sí fue un candelazo lo de Begoña acabe como acabe pues vale sí no es nada bonito pero lo de los seres hay una sentencia judicial por corrupción y uno de los responsables ahí sigue no entra en la cárcel ¿qué quiere decir con eso? que el PSOE es corrupción continuada no es este caso en concreto ya viene muy antiguo y me temo que en el futuro seguir así señor Sergi Fidalgo buenas noches descanse usted y a votar el 9 de junio que no tenemos que cargarnos al sanchismo votando en las urnas exactamente hay que acabar con el sanchismo y no hay que quedarse en casa porque si el 9 de junio Sánchez sale ganador sería el fin de España eso que lo sepa toda la gente que nos está viendo en estos momentos un fuerte abrazo y ya para terminar señor Campuzano los negocios de Begoña Sánchez podemos decir que son transversales en el sentido de que va desde el hermano también de Begoña desde el hermano de Sánchez desde el padre de Pedro Sánchez que eso es un emporio familiar que tiene digamos su epicentro en Moncloa es que la Moncloa reparte muchos millones de euros y los ha repartido durante los últimos años tenemos que recordar que Pedro Sánchez ha sido la persona que ha dispuesto de más dinero europeo que nadie en toda la historia moderna de España y Pedro Sánchez ha sido de las pocas personas que ha tenido uno de los déficits mayores de toda esta historia moderna también de España respecto a los presupuestos generales del Estado por lo tanto ha tenido discrecionalidad total sobre unos fondos europeos ha tenido discrecionalidad total sobre los fondos españoles en los presupuestos generales entonces pues claro que puede repartir y puede repartir muchos millones no solamente a nivel familiar sino entre colegas y amigos recordemos que este tipo de favores podríamos considerarlos en caso de que se termine de aprobar pues bueno son contratos o adjudicaciones pero hablemos de lo legal hablemos de esos sueldos de toda la gente que ha colocado en empresas públicas hablemos del conductor por poner simplemente un ejemplo que siempre es del que me acuerdo aquel conductor que le llevaba cuando estaba dando vueltas por España después de desecharle del partido socialista quien es hoy director general de correos a 300.000 euros al año y eso no es eso no es corrupción eso son 300.000 euros al año en una empresa pública de manera legal pero eso es otro favor al final ¿quién era Coldo? o sea ¿quién era Coldo? volvamos a lo mismo era una persona que estaba contratada como asesor de un ministerio que estaba a su vez también en una empresa pública en referencia el ganías efectivamente efectivamente y eso es la corrupción legal la corrupción válida el poner a alguien a cambio de favores no a cambio del mérito o de lo que pueda aportar a la sociedad que es para lo que precisamente se le pone ahí yo no estoy en contra de que a los asesores o a la gente que trabaja en los partidos puedan tener responsabilidades pero hombre por lo menos justificalo un poco por lo que parezca un poco más elegante porque volvemos a lo mismo el director de correos ¿qué formación tiene? ninguna que es muy parecida a lo de la mujer entonces ¿qué es lo que ocurre? pues que Pedro Sánchez hombre al hermano le va muy bien como bien decía el compañero al final tenemos que ver cuál era el patrimonio antes de la familia cuál es el patrimonio después pues amigo vamos a darle una recomendación a todos ustedes a todas aquellas personas que tengan dolores de artrosis en la mano la solución definitiva si ustedes tienen un dolor de artrosis en la mano tenemos un guante que va a aliviarle muchísimo que le va a hacer la vida de otra forma estamos hablando de que existen varios tratamientos para artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax guante y nanotec en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se vende además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio los guantes de relax guante y nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren artrosis en las manos llama ahora al 900 730 122 y consigue además con un tensiómetro gratis para toda la gente que llame ahora y además a todos los amigos del distrito no solo le van a regalar un tensiómetro gratis sino que van a tener un descuento especial si llaman ahora a la hora de comprar estos guantes 900 730 122 y voy a darle otra recomendación el próximo 8 el 8 de junio os espero a todos en la feria del libro en la caseta 24 ahí estaré y estará todo el equipo del mundo al rojo al cual podrán saludar nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque vamos a hablar del pucherazo que viene atención que Indra y el gobierno van a parar los datos del escrutinio durante tres horas ¿qué va a pasar? se imaginan a Luqui Luchano y a Capone reunidos en una pizzería pues ¿qué va a pasar? pues nada bueno pues eso es lo que va a pasar el 9 de julio con el Sánchez e Indra todo esto después de publicidad Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen más o menos por la pena